Muy buenas a todos y bienvenidos a una video reacción en conjunto Estoy acompañado de Town, que lo tengo al otro lado de la línea Que vosotros estáis viendo la cara, pero yo no se la veo aún Estoy al otro lado del aparato Estás al otro lado del pingaflillo Suena mal eso del aparato La cosa es que hoy vamos a ver un poco de aparatos Como veis que estáis viendo el título, vamos a ver Two Gears One Cup, un vídeo que Tiene muchos años y que tanto Town como yo No hemos visto, yo no lo he visto finalizar Yo me acuerdo que Tiene como 10 años quizá Pues eh, 8 Este vídeo tiene Pues sí, como 9-10 años tendrá Sí, se hizo muy viral, fue muy viral Y dice, oh que vídeo más bonito De dos chicas, además se usó como troleada ¿Te acuerdas? Sí, en plan, mira a estas chicas que están muy ricas y luego Ah, sí, 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 dos chicas ahí dándose Bueno, eh Recomiendo, ya lo te digo Si sois menores y sois traumantes no veáis el vídeo De hecho, no sé si lo tenéis en la descripción Pero aunque, si queréis verlo podéis poner Two Gears One Cup en Google y enseguida lo vais a encontrar O sea, como lo he puesto en el título Copiéis pegadas en Google Pero yo os aviso No lo veáis si sois pequeñitos Y os va a traumar y demás Porque no quiero traumaros Simplemente quiero que las caras mías Y de tal van a ser, yo creo que épicas Exacto, la idea es que lo paséis bien con nuestras relaciones Y no tanto con ver el vídeo Porque no va a ser tan placentero Como veis a nosotros No os trauméis Así que, primo Bueno No sé ni cuánto dura este vídeo O sea, no lo sé Acabo de poner full skin ¿Tienes full skin, no? Sí Yo también, primo Yo también Yo no sé cuánto tal Es que estoy viendo abajo Y pone 0, 0, 0, 0 y dura 0, 0 For Freddy Are you ready for Freddy? Sí, I'm ready Muy bien, Chiri Pues vamos a lanzarnos a ver Two Gears One Cup A ver si va bien, si no hacemos un pequeño corte Si no carga, pero hacemos un corte Vamos a darle Cuando tú me digas No, no, o sea Yo diría que esto carga, ¿no? Yo espero, espero Bueno, Chiri 3, 2, 1 Dale, primo Vale, ya le he dado Está cargando Ahí va Ya me han cargado Me han cargado ¿Vas por MFX? MFX, 12, 9 Vale, ya iban, ¿eh? Aquí hay dos Al lío Dos chicas No, no, no Ya me están dos No, no Ya, ya No, no No, no No, tío Ahí tengo que verlo Qué asco, por favor No, primo Me he quedado sin palabras, tío Qué asco, primo Por favor Eso tiene que ser sufrido No se dijo No se dijo No se dijo que podía ser No, primo Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Por favor Por favor Por favor Va, hombre Pero bueno Hay gente que no tiene estómago De verdad Hay gente que no tiene estómago Qué asco No, hombre No, hombre No Pero primo Esto que es, primo Me está dando angustia Ya está Ya, se ha terminado Se ha terminado Menos mal Que era como una especie de resumen No, no Dura un minuto Era así de corto ya de por sí Sí, sí Creo que era así de corto Vale, suficiente Más que suficiente Para, para Sabes por qué lo he soportado ¿Ves? Te digo mi truco ¿Por qué lo he soportado, primo? Me imagino que era helado de turrón Es que yo Eso tiene que ser helado, primo O sea, no bien creo que una persona pueda aguantar eso Voy a decir yo Mi teoría Ya que estamos en plan Files a Freddy Me gustan las teorías Mi teoría es que con Le han metido con un ¿Cómo se llama esto? Con una jeringuilla Sí, una jeringuilla gigante Le han metido el helado Un chocolate o lo que sea Y claro No es tan difícil tampoco luego sacarlo Pero los vomitos Los vomitos, por favor Sí Es que del asco que me está dando No hemos podido decir lo que estaba ocurriendo Pero se han empezado a vomitar Una encima de la otra Sí, sí Ha sido muy asqueroso Una ha sacado un soufflé de chocolate Como si fuera el McDonald's O sea, ha dado muchísimo asco Mucho asco En fin O sea, es que Lo que tú dices Lo que tú dices, teoría Yo no conozco una persona Hablando en plata y sucio Que cague así, pimo O sea, es muy raro O sea O sea, es que quizás si haya Sale como nata montada, ¿no? Pero escúchame Pero a lo mejor sí O sea, es que depende de lo que haya comido O sea, no lo sé Pero el tema es que sí que hay un público O sea, sí que hay gente Enferma Porque esto hay que estar enfermo Para que te guste Que le guste esas cosas O sea Quieren eso Quieren que Lluvia doradas Quieren cosas guarras Tengo miedo del mundo ya Yo quiero vivir aquí El mundo es raro Es raro No quiero vivir en este planeta nunca más Bueno, así más chicos Deciros que tenéis El canal de la descripción Hemos hecho más videos de reacciones Y seguramente este video Estéis viendo miércoles Sí Y él subía el día anterior En una videolección Que hemos hecho su canal en conjunto Por lo tanto, estáis invitados a verlo Que espero que se haya pasado muy bien Taun Mucho Siempre me lo pasó bien Mejor que la semana pasada O sea, he sufrido Pero como era más corto Como era más cortito No, no A mí me han dado un par de retortijones El estómago En plan como que Te va golpeando de lado a lado Y dices No puede ser No puede ser No, ha sido un shock Al principio cuando lo he visto Ha sido un shock Y luego ya he reaccionado Y nos salvamos de una cosa muy importante Chicos Por internet No puedes oler O sea, no existe el olor Porque si no Estabamos vomitando todos Así que sin más Espero que lo hayas pasado muy bien Un abrazo muy grande Just a shit Damn